Gracias, señora presidenta. Señor Pérez de los Cobos, buenas tardes. Buenas tardes. Algunos de los comparecientes necesitan presentación, pero usted no. Así que permítame que vaya al grano. Usted se ha definido en muchas ocasiones como un hombre de ley, un hombre que se rige exclusivamente por la ley. ¿Es así? No recuerdo haberme definido nunca así, pero… Le voy a intentar refrescar la memoria. Usted literalmente, frente a Llarena, en el juicio del procés, dice «Por encima de la convivencia está la ley». ¿Es así? No, no es así. Ah, tampoco. No, no es así. Bueno, pues qué dijo. Además, me sorprende, porque esa misma pregunta me la hicieron en el Tribunal Supremo, me la hizo el abogado del señor Junqueras, a quien usted estoy seguro que conoce, porque igual que yo no necesito presentación, usted tampoco. Y… Hago… Eso que nos ahorramos. Eso es. Pues me hizo esa misma pregunta, formulada prácticamente en los mismos términos, y dio lugar a que tuviera que paralizarse la vista oral, a que tuviera… Sí, sí, se lo recuerdo. A que tuviera que recogerse la grabación de mi intervención en fase de instrucción en mi interrogatorio del señor Llarena, tuvo el tribunal que poner la grabación hasta que se demostró que lo que decía el letrado que yo había dicho no coincidía con lo que realmente yo había dicho. O sea, el letrado mentió. ¿Perdón? El letrado mintió. Bueno, yo no sé si mintió o se confundió. Se confundió. Vale, entonces le vuelvo a preguntar. ¿Qué dijo usted? Yo lo que dije… Vamos, yo no recuerdo exactamente los términos, pero vamos, prácticamente lo que dije es que en un Estado de derecho fuera del cumplimiento de la ley no hay convivencia posible. Ok, de acuerdo. Yo voy a empezar y le recuerdo dos cosas. La primera es que no puede mentir y la segunda es que todo lo que le diga o está publicado o está dicho frente a un juez. Lo digo para ahorrarnos un poco todo lo que hemos visto durante todo este rato. ¿Cuál fue su participación en el espionaje a Bárcenas y destrucción de pruebas contra el Partido Popular? Ninguna. Entonces, miente Francisco Martínez. No sé a qué se refiere. ¿Francisco Martínez sabe quién es? Sí, por supuesto. Pero cuando dice usted que miente Francisco Martínez, no sé a qué se refiere cuando dice que miente. Se lo recuerdo. Yo estoy intentando ahorrar tiempo. Francisco Martínez dijo literalmente que conjuntamente con usted decidían dónde iban los fondos reservados. Miente, Francisco Martínez. No puedo hablar de nada relativo a los fondos reservados. Se lo he dicho desde el primer momento. ¿Por qué? ¿Por qué es materia clasificada? ¿Dónde lo dice? Perdón, no lo he entendido. ¿Que dónde lo dice? Bueno, yo pensaba que eso ya lo habíamos superado, pero, en fin, yo traigo aquí. Le leo. Ley 11 barra 1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados. Juan Carlos I, rey de España. A todos los que la presidenta viera y entendiera, puntos suspensivos. Artículo 3. Toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto de acuerdo con las leyes vigentes en materia de secretos oficiales. Yo le leo. Artículo 502.3 del Código Penal. Convocado en comisión de investigación, tiene que decir la verdad. Si no, será condenado o puede ser condenado entre seis meses y un año de cárcel. Le vuelvo a repetir. ¿Francisco Martínez miente cuando dice que se repartió el dinero de fondos reservados con usted? Pero, vamos a ver, vamos a ver. Primero, yo creo que a estas alturas, imagino que nadie pensará que, en fin, que a mí se me va a intimidar soltándome un artículo del Código Penal por falso testimonio. Imagino. Se parece mucho a la que acaba de hacer usted. Perdón, 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 estoy hablando yo. Y yo. Porque, perdón, estoy hablando yo. Disculpe, señor. Señor presidente, perdóname que le interroja. No me permite decir que el buen orden de mi desarrollo de la comisión me van a permitir que lo ordena esta mesa y esta presidencia. Les insto a ambos, tanto al portavoz que está en su turno de intervención, como al señor compareciente, que guarden el debido respeto y decoro con la comisión y con los miembros de la misma. Muchas gracias. Que no está en una caserna, en definitiva. No, no le he oído. Que no está en una caserna. Le recuerdo que está usted aquí, por un hecho muy grave, en torno a sus responsabilidades. Así estoy. Deje de decirme que no puedo decir o qué puedo decir. No tiene usted la palabra, señora Vázquez, no tiene usted la palabra, señora Vázquez. No tiene usted la palabra. Pero, señor, no aprobamos. Pregunto y respuesta. Que dejo que responda. Señor Vázquez, no tiene usted la palabra. La presidenta es esta señora, señora Vázquez. Soy el vicepresidente. Soy el vicepresidente. Oigan, por favor. Esa es la primera vez que les voy a llamar al orden. No va a haber una segunda ni una tercera. Disculpe, señor Pérez de los Cobos. Señor Luciano. Puedo contestar. Por favor. Acababa de hacerle la pregunta al señor portavoz del Grupo Republicano. Tiene la palabra. Es sencillo. Es si Francisco Martínez, el numerador de interior en aquella época, miente o no. Y le felicito porque nunca jamás las derechas han estado tan nerviosas en una comparecencia en esta comisión. ¿Por algo será? ¿Puedo ya contestar? Sí, tanto. Gracias. Usted, además de esa pregunta, me ha hecho una especie de admonición sobre la posible comisión de un delito en caso… Es que si miente… Perdón, no me interrumpa. Si miente, le recuerdo. Perdón, presidenta. ¿Puedo intervenir? Sí, que me interrumpan. Gracias. Me ha hecho una especie de admonición sobre la… Si miente… ¿Otra vez me interrumpen? Sí, toda la vez es que mienta. Señor Rufián, por favor, deje contestar al comparecencia. Es que miente flagrantemente. Si usted mismo lo está haciendo, será mejor para todos. Adelante. Le agradecería que no me interrumpiera. Voy a intentar contestar, creo que es por quinta vez. Usted, además de hacerme esa pregunta, me ha hecho una especie de admonición general sobre el delito, la responsabilidad penal en la que yo incurriría en caso de faltar a la verdad en esta comisión. Yo le puedo decir que soy perfectamente conocedor del Código Penal y de las responsabilidades penales que se derivan de cualquier incumplimiento legal. En ningún caso he faltado a la verdad ni nada que se le parezca. Y que, por lo tanto, en cualquier pregunta que me haga sobre, como la que usted me acaba de formular, sobre una afirmación que dice usted que ha hecho el secretario de Estado, el exsecretario de Estado de Seguridad, que yo desconozco esa afirmación, y que estaría relacionada con el empleo o la gestión o el control de los fondos reservados, no puedo contestarle. Le vuelvo a repetir. Nada, absolutamente nada, de lo que yo diga aquí lo digo yo. O se ha publicado o se ha dicho frente a un juez. Así que yo no digo que Francisco Martínez dice que firmó todos y cada uno de los euros que salieron de los fondos reservados con usted, sino que lo dice el propio Francisco Martínez. Así que le vuelvo a preguntar. ¿Miente el señor Francisco Martínez? ¿Sí o no? ¿Ha terminado la pregunta? No está en una caserna, no me vacile. No está en una caserna. Pero bueno, vamos a ver. Ya llevamos unas cuantas veces en las que yo… Por favor, no tiene la palabra, señor Rojas. Vamos a ver, vamos a ver, y es la última vez que lo voy a repetir en esta tarde al menos. En esta tarde al menos. En mi intervención inicial, al inicio de la sesión, he llamado a la buena disposición por parte de portavoces de grupos parlamentarios y también de los comparecientes al orden y dignidad del desarrollo y decoro de esta comisión. Por lo tanto, cumplamos cada uno con nuestro papel. Le he interrumpido el tiempo, no se preocupe, señor Rufián. Entonces, por favor, no voy a volver a intervenir a lo largo de la tarde, porque si lo hago no será bien para ninguno. Respondo. Reitero lo que he dicho antes. El hecho de que alguien haya hecho alguna declaración, como yo mismo las he hecho, en una sede judicial donde, en virtud de un acuerdo de Consejo de Ministros, había sido desclasificada una documentación. Y el hecho de que, ignoro si algún medio de comunicación se ha hecho eco de esas declaraciones, acertada o desacertadamente, no me autoriza a mí a entrar en una materia que legalmente me está vedada. Por lo tanto, ni puedo hablar de los créditos destinados a los fondos reservados, ni puedo hablar de su utilización efectiva, ni puedo hablar de su gestión y control, ni puedo, por tanto, tampoco hacer comentario alguno sobre cualquier supuesta manifestación que alguien haya hecho sobre ese contenido que, como le digo, está clasificado. Entiendo que lo reconoce. ¿Por qué le instituye el señor Marlaska? Antes de que responda, porque le veo venir, en el interrogatorio que le ha hecho la portadora del Partido Popular y de Vox, que no sé si habían pactado previamente, pero lo parecía, usted le ha metido caña de forma velada a Marlaska, al Gobierno y tal. ¿Por qué le instituye el señor Marlaska? ¿Usted cree que está relacionado con el informe que hace contra el 8 de marzo? ¿El informe que hace quién, perdón? Usted, el informe que hace contra la manifestación feminista el 8 de marzo. Le aclararé. Yo no hago ningún informe de nada. Ah, no. Perdón, no me interrumpa, por favor. Ya, pero es que cuesta, cuesta. No, perdón. Si me pregunta, yo lo respondo. ¿Qué lo hizo, pues? Si me pregunta, yo lo respondo. Voy a… Bajo su responsabilidad, se hizo un informe. Venga, por seguridad. Es para ahorrar tiempo, señor Pérez de los Cobos. Presidenta, por favor. Es que me va a hacer trampa. Es que me va a hacer trampa. Es para ahorrar tiempo. Señor Rojas. Si puede, contra el Fondo Sur. Señor Rojas. Vamos a intentar que se desarrolle la comparecencia de modo que cuando usted pregunta, el señor compareciente conteste. Bien. Usted me ha preguntado por… Me ha dicho por un informe que yo elabore. Bajo su responsabilidad. Se lo pongo fácil. Puedo responder ya, ¿no? Venga, va. Pues, mire, yo era el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En esa comandancia hay una unidad orgánica de policía judicial. Una unidad orgánica de policía judicial que tiene una dependencia funcional de jueces, magistrados, fiscales y tribunales en materia de investigaciones. Y una dependencia orgánica de mí como jefe de la comandancia. Cuando un juez ordena una investigación a una unidad de policía judicial o un equipo de policía judicial, y se lo puedo garantizar porque yo he trabajado durante bastantes años en unidad de policía judicial, la dependencia funcional de esos investigadores es exclusiva respecto del juez o del que dirige la investigación y no puede inmiscuirse en ningún caso el responsable de la unidad orgánica. Por lo tanto, los informes que se elaboraron en esa unidad de policía judicial, que efectivamente, como usted dice, estaba en la comandancia que yo mandaba y que, por lo tanto, tenían una dependencia orgánica de mí, en ningún caso no es que yo no los elaborara, es que yo ni los conocía ni podía conocerlos. Vale. ¿Usted ha sido degradado por el Gobierno? ¿Se considera degradado por el Gobierno? Es que no lo entendí. Que si se considera degradado por el Gobierno. ¿Relegado? ¿Degradado o relegado, como a lo mejor le...? Yo he sido cesado por el secretario de Estado de Seguridad. ¿Y qué le parece eso? Yo no he venido aquí a dar mi opinión sobre cuestiones que creo que no tienen nada que ver con el objeto de esta comisión. Bueno, yo le he visto muy colaborativo con la portadora del Partido Popular y del Vox en cuanto a esto, porque de repente conmigo se le olvida. Yo creo que más colaborativo que con usted creo que no ha estado con nadie. ¿Ah, conmigo? ¿Está siendo colaborativo? Por supuesto, desde el primer momento. Más interlocución que con usted no he tenido con nadie. Así, ¿eh? Yo lo veo así. No sé si usted lo ve de otra manera. Y un poco. Voy a aprovecharlo, ¿eh? Ya que está colaborado. Vale, vale. ¿Por qué le defiende tanto? Yo recuerdo cuando a usted se le cesó, recuerdo que usted parecía al capitán América, capitán España del Congreso, por parte de las intervenciones del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. ¿Por qué cree que le defiende tanto la derecha en este país? Le repito, creo que no he venido a esta Cámara a dar mi opinión. Pero está siendo colaborativo. Y menos… Sí, pero pregúnteme de algo que tenga que ver con esto. Menos de algo que no tiene absolutamente nada que ver con el objeto, con la citación. Usted tiene la buena costumbre de interrumpirme permanentemente, pero no me va a poner nervioso. Entonces, yo he sido citado a esta comisión para un objeto concreto y yo debo ajustarme a los términos del escrito que recibí de la presidenta del Congreso de los Diputados. Con lo cual, le rogaría que no me hiciera preguntas sobre asuntos que no tienen nada que ver con esto y mucho menos si lo que me pide… Perdón, no me interrumpa. Perdón, no me interrumpa. Y mucho menos si lo que me pide es una opinión, porque no estoy citado aquí para emitir opiniones. No, si quiero que sigamos hablando los dos, seguiremos hablando los dos. O sea, usted me debe el debido respeto. No está en una caserna. Ya está. Y punto. Por favor, vamos a desarrollar la comparecencia de una forma ordenada y adecuada. El señor portavoz plantea una serie de preguntas y de comentarios. El señor compareciente contesta de la forma que considere adecuada a las preguntas que se le realizan. Y vamos a llevarlo de una forma ordenada. Segunda ocasión en que vuelvo a reiterarlo. Tiene usted la palabra. No, no. Como he dicho, cualquier pregunta que se me formule sobre asuntos que no tienen absolutamente nada que ver con el objeto de esta comisión y mucho más, si lo que se me está pidiendo es una opinión, no puedo contestarla, porque yo no he sido citado aquí para dar opiniones. Pero es que sabe qué pasa. Que es que usted ha sido citado aquí para decir verdad sobre unos hechos que no está diciendo. Entonces, bueno, le preguntamos por otras cosas. A ver si las dice, sobre todo porque ha utilizado la intervención del Partido Popular y de Vox, y seguramente la intervención de Ciudadanos, pues para criticar al Gobierno. Entonces, le doy la oportunidad de que usted reconozca o no si realmente se sintió degradado por parte del ministro de Interior Actual, al señor Marlaska o del Gobierno, en definitiva. ¿Esto es así o no? Le respondo igual que respondió. Se lo va a decir al mundo. Vale, ya está. Le tengo… Usted era el máximo… No, ahora decido yo hacer la siguiente pregunta y se calla. No, no me deja contestar. No, exacto. Usted era el máximo responsable del operativo… Es que no me está respondiendo. Entonces, ¿para qué le voy a dejar hablar si no me está respondiendo? ¿Pero es usted el que deja hablar o es la presidenta? Bueno, estoy haciendo yo el interrogatorio. ¿Ah, sí? Sí, lo estoy haciendo yo. ¿O lo está haciendo usted? Es usted el que deja hablar en esos términos. Señor Luciano, su tiempo va adelante. Le ruego que lo aproveche. Usted era el máximo operativo durante el referéndum del 1 de octubre. ¿En qué momento deciden que es buena idea paliar a la gente en un colegio electoral? Mire, yo no he venido aquí a hablar de eso, pero no puedo permitir que se utilicen los términos de apalear a la gente para calificar… Se le masajeó. No me interrumpa, por favor. Pero se le masajeó a la gente en un octubre. Por favor, presidenta. Se le masajeó a la gente en un octubre. Por favor, presidenta. Vamos a seguir un orden adecuado. ¿Puedo contestar? Es que ni él se va a decir la verdad. Señor Pérez de los Cobos, por favor. No me deja responder. Señora Vázquez. Vamos a ver. Señor Rufián, le quedan exactamente 45 segundos. Le vuelvo a solicitar que aproveche el tiempo que le resta para usted plantear la cuestión y el señor Pérez de los Cobos contestarle a la cuestión que le plantee. Así es, presidenta. Pero le rogaría que me deje responder a una cuestión muy grave que se ha afirmado en esta sala. Porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional llevaron a cabo una actuación ese día. Y reitero que no es el objeto de esta comparecencia, pero yo no puedo pasar por alto, que se acuse a dignísimos profesionales y extraordinarios profesionales que llevaron a cabo una labor dificilísima, con absoluta eficacia y profesionalidad, a que se les acuse de apalear a nadie. Porque eso no fue así. Mil heridos. Perdón, no me interrumpa. Mil heridos. Perdón, no me interrumpa. Mil heridos. Perdón, no me interrumpa. Vergüenza debería darles. Mil heridos. Vergüenza debería darles. Vergüenza debería darles. Si hablamos de vergüenza. Sí, dígame. Si hablamos de vergüenza. Sí, no, no. ¿Qué es la vergüenza? ¿Cuál es? No, no, no. No, ¿cuál es? Vergüenza algunas cosas que estamos viendo durante esta tarde. Su tiempo termina. Última pregunta. ¿Cómo lleva no haber descubierto en una sola urna el 1 de octubre? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Antes de darle el...